Abremos un nuevo bloque y nos metemos de lleno en lo que será 2019, nos metemos en marzo de 2019 y el Congreso de la Lengua. Vemos el informe y charlamos aquí. Dale. El Congreso Internacional de la Lengua Sile 2019 se llevará a cabo entre el 27 y el 30 de marzo del próximo año y tendrá a Córdoba como sede y protagonista. Desde la Agencia Córdoba Cultura se impulsará la participación del público a través del llamado Festival de la Palabra, que comienza el 20 de marzo y que abraza al Congreso. Este evento paralelo contará con diversidad de actividades culturales, recreativas y educativas que celebrarán las lenguas y las culturas. El Sile 2019 reunirá a más de 250 escritores, académicos y otras destacadas figuras de la cultura en español procedentes de todo el mundo. Durante cuatro días, el Centro de la Atención Científica, Académica y Artística va a estar puesto aquí. Con grandes figuras que vienen para estar presentes en el Congreso, figuras del ambiente del espectáculo también. Y los Reyes, ¿confirmaron una visita a los Reyes? Sí, por supuesto. Es costumbre y es necesario. Y es necesario porque se trata de poner en valor y poner en relieve la lengua española como nuestra lengua madre, la castilla. Y entonces los Reyes de España en los siete congresos anteriores estuvieron presentes. Así que esperamos su visita. Está confirmado la presencia de nuestro presidente. ¿Quiere Leticia y Carlos? Sí, entendemos que la confirmación que se ha hecho incluye a ambos. Nosotros estamos preparándonos en el marco de la comisión que conformamos el gobierno de Córdoba, la Secretaría de la Municipalidad de Córdoba o el municipio de la ciudad de Córdoba y a nivel nacional, en representación del Estado Nacional, Ministerio de Turismo, ahora Secretaría de Turismo, Ministerio de Educación y Secretaría de Cultura y Cancillería. Entre los tres niveles y Universidad Nacional de Córdoba. Entonces conformamos una mesa de trabajo sumamente productiva que nos reunimos semanalmente en estos últimos 90 días que nos quedan. Y ha sido un trabajo de mucho esfuerzo. No es sencillo coordinar y ensamblar tres estados más un espacio universitario de la envergadura que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos mirando esas imágenes increíbles que es la restauración de los cielorrasos del Teatro San Martín que seguramente después Haas va a explicar mejor. Pero estamos esperando la llegada de los Reyes, estamos esperando la llegada de todos los invitados especiales, los disertantes, las autoridades de la Real Academia y el Instituto Cervantes. Por eso, a la hora de ponerse a trabajar, vos decís todas las semanas nos reunimos. Te imagino, porque uno no se hace en Congreso de la Lengua... No, hace dos años que se está trabajando. Hace dos años que se está trabajando, pero digo, cualquiera dice, no soy ducho para hacer este tipo de cosas, a cualquier gestión que le toque, ¿no es cierto? Entonces, supongo que habrá directivas claras, formas de trabajar y tareas asignadas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Por empezar, el Congreso en sus debates académicos y científicos tiene una modalidad que se repite en todos los congresos. Y eso lo maneja la Real Academia. Lo manejan ellos y nosotros preparamos toda la logística de acuerdo a eso. Después trabajamos conjuntamente con la Cámara Argentina de Turismo, que tiene su equivalente aquí en Córdoba. Entonces, entre todos, lo que hacemos es apropiarnos de las responsabilidades que tenemos como conjunto, como colectivo que va camino a la organización de este Congreso en representación de nuestros gobiernos, pero también con la responsabilidad que nos cabe a cada uno, ¿no? De acuerdo a si somos Agencia Córdoba Cultura, si somos Agencia Córdoba Turismo, el Ministerio de Educación de Córdoba, que ha hecho un trabajo. Para la dimensión de tareas. Claro. Bueno, nos reunimos una vez por semana, pero trabajamos absolutamente todos los días una gran cantidad de horas. ¿El espacio físico va a haber un lugar clave donde el cordobés diga, bueno, acá se está desarrollando el Congreso de la Lengua? ¿Va a ser el Teatro San Martín o va a haber varios lugares? El Teatro San Martín va a ser la sede principal, pero no la única. La sede principal significa que tanto el acto de apertura como el de cierre se van a desarrollar ahí, y las actividades plenarias que van a ser durante las mañanas de los días del Congreso, solo van a ser en el Teatro San Martín. Por la tarde funcionan cinco lugares de comisiones, que uno de ellos es el Teatro San Martín, es el Teatro Real, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias, perdón, la Facultad de Lenguas, y la Universidad Católica de Córdoba. Cada uno de esos cinco espacios... Lo que veo es en la manzana céntrica, podemos decir. Es la ciudad histórica. Exactamente. Cada uno de esos cinco espacios, a su vez, replican en otros cinco espacios con transmisión de circuitos cerrados y streaming. O sea que vamos a copar toda la ciudad histórica y gran parte de la ciudad universitaria. Esto que acabas de decir me parece genial, lo de la transmisión simultánea y por streaming, porque muy poca gente va a tener acceso, digamos, no solamente los que estén inscritos y que sean, claro. Pero el común de la gente que lo quiera seguir y que lo quiera ver a través de streaming lo va a poder hacer. Exactamente. A su vez las pantallas que van a funcionar dentro del marco del Festival de la Palabra. O sea, el Congreso es del 27 al 30, pero como comisión organizadora y con este desafío de que el Congreso no quede solo en los académicos y en los especialistas del lenguaje, fue nuestro desafío, un poco a pedido del gobernador y convencidos de eso, de llevar este festival a la gente, de que el pueblo se empodere de este festival. Y por eso estamos trabajando hace dos años y hace un año que está este rumbo al Cile, al Congreso de la Lengua y va a estar el Festival de la Palabra que va desde el 20 al 30 de marzo. Que eso también es súper importante. ¿Qué fue la idea de traerlo a Sabina? Sabina y de España. Claro.